Canciones de BTS fueron seleccionados por la NASA para su viaje a la luna en el 2024, ¿cuáles fueron? Veamos. La NASA incluirá tres temas de BTS en su playlist Moon Toons, que se escuchará durante su próximo viaje a la luna, pues BTS continúa haciendo historia. Aunque todos los miembros de BTS se encuentran en el servicio militar obligatorio, su música sigue vigente y continúa cautivando a miles en todo el mundo. Para Orgullo del Fandom Army, tres canciones del grupo K-Pop fueron incluidas en la lista de reproducciones Moon Toons, sugeridas por los internautas en una dinámica que la NASA propuso para seleccionar la playlist de su viaje a la luna en este año. Esta sugerencia se hizo a través de Twitter y su página web. La NASA publicó Hace 50 años la NASA se estaba preparando para llevar al hombre a la luna. Ahora nos estamos preparando para volver en el 2024. En honor al 50 aniversario de Apolo, estamos preparando una playlist con Tear Rock Radio que encaje en este viaje lunar. ¿Qué canciones de BTS fueron seleccionadas? En conmemoración del 50 aniversario de la misión Apolo 11, la NASA agregó Microscomos y 134340. Canciones grupales de BTS y Moon Child single de RM, quien es el primer solista de K-Pop en lograr esta distinción. Los temas serán escuchados durante el viaje de seis días de los astronautas hacia la luna en el 2024. ¿De qué trata Microscomos? Esta canción corresponde al álbum Map of the Soul Persona, publicado el 12 de abril del 2019. El tema hace referencia al concepto de la filosofía griega en el que la percepción de la humanidad pertenece a un propio universo, y cada individuo es un mundo en sí que coexiste de manera armoniosa en uno solo. Moon Child, el single de líder de BTS que fue parte de su mixtape como solista mono, fue lanzado el 23 de octubre del 2018. La canción tiene como tema central la aceptación del destino y la búsqueda de la paz en el medio del dolor, desde que nacimos hasta la superación y encuentro con nuestro destino. El tema pertenece al tercer álbum del grupo K-Pop Love Yourself Tear, estrenado el 18 de mayo del 2018. El nombre del single hace referencia al número del planeta enano llamado Plutón. Es una canción de amor y melancolía sobre extrañar a un ser querido. ¿Quiénes son los otros artistas seleccionados? Por el momento quienes también van a aparecer en esta playlist de la NASA son CNCO con Pretend, Travis Scott con Joyce Mite, Linkin Park con Waiting for the End y David Bowie con su mítico Space Oddity. Cabe destacar que aún se pueden enviar propuestas a la NASA a través de Twitter y su página web. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.